Si me quieres escribir ya sabes mi paradero Si me quieres escribir ya sabes mi paradero En el frente elegante esa primera línea de juego En el frente elegante esa primera línea de juego Si te quieres poner bien para dormir en buena forma Si te quieres poner bien para dormir en buena forma En el frente de Cantesa Pari tienen una fonda En el frente de Cantesa Pari tienen una fonda En la entrada de la fonda hay moro bojabel En la entrada de la fonda hay moro bojabel Que te dice paisa paisa que quieres para correr Que te dice paisa paisa que quieres para correr En el lado quedan sombranadas rompedoras En el lado quedan sombranadas rompedoras El segundo de metralla para recordar memoria El segundo de metralla para recordar memoria Si me quieres escribir ya sabes mi paradero Si me quieres escribir ya sabes mi paradero En el frente de Cantesa Pari La primera línea de juego En el frente de Cantesa Pari La primera línea de juego La primera línea de juego